¡Buenos chicos! Estamos en Pixel Gun, vamos a subir al máximo un arma, aunque ya la tengo subida básicamente Pero voy a probarla chicos, tenía ganas de volver a jugar con esta arma Esta arma en su tiempo me encantaba, Frank lo llamaba y está muy chulo, ¿vale? Es que es súper, súper guay, o sea, es una arma muy chula que no me la esperaba para nada Cuando la probé, me quedé flipando, dije, ¿pero qué es esto tío tan raro? Pero está muy guay, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer chicos es jugar con ella al máximo nivel Yo la probé al nivel 1 y me gustó muchísimo, imaginaos esta arma chicos al nivel máximo que la tengo, al nivel 3 Y con todo al máximo, tiene 24 de daño, así que puede ser bastante buena Lo que me mola es cuando cargas el arma, ¿vale? Es como que el muñequito te mira, fijaos, atentos, lo vais a ver enseguida porque todo el mundo se lo sabe de memoria, atentos No sé para qué lo estoy diciendo si ya lo sabéis Es que es muy buena tío, es que mata mucho tío, mira Fijaos que chulo, mira, 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 joder, qué guapo tío O sea, me encanta, es un arma increíble, ¿vale? Y además tiene un punto de disparo muy justo, fijaos, muy preciso, hay que ser muy bueno para disparar con ella No hay que, ¿veis? O sea, joder, es que machaca un montón chaval A este nivel, os lo digo en serio, me estoy ando alucinando Mira, mira cómo machaca, mira cómo te mira cuando cargas el arma, tío, mola un montón Así que nada, chicos, vamos a jugar con ella, de hecho, es recomendable el arma Si la queréis, yo vosotros me la compraba, o sea, os va a gustar un montón en el futuro Le vais a tener hasta cariño Como es un muñequito en plan Minecraft, pues, que te mira cuando cargas Pues te quedas como flipando, ¿vale? O sea, es épica, es un arma muy buena, en serio A mí las armas de personajes, o sea, me gustan un montón De hecho, en el modo francotirador, también tenemos la del calamar Hay un calamar O en el modo especial tenemos al cerdito También está muy chula Si queréis que haga un vídeo con el cerdito y el calamar, juntos Probando los dos al mismo tiempo, me lo decís y dejáis likes Y yo enseguida digo, ah, pues la gente esta quiere que yo lo suba corriendo Si me dejáis muchos likes, obviamente voy a saber que lo queréis corriendo Entonces ya, el mismo día lo hago, ¿sabéis a lo que me refiero? O casi el mismo día, el día siguiente Vale Venga, Frank Vamos a darle cañita Atentos Por cierto, una cosa muy chula Que me hizo mucha gracia es Que cuando yo jugué con esta arma Y puse el nombre de Frank Puse jugando con Frank No sé qué Y algunas personas decían Pensé que iba a jugar con Stax, con Frank Y yo me quedé como, sí Ojalá Que va O sea, es que se llama igual que él Así que no tengo yo la culpa, ¿vale? Esta arma se llama igual que Frank O sea, que Stax Vamos a ver Dispulgamos a este tío Oye, me lo parece a mí O mata demasiado rápido Esto no es demasiado rápido Esta arma no es demasiado tocha O sea, ya sé que la tengo a nivel 3 Pero no es demasiado O me lo parece a mí, chicos O yo disparo demasiado bien No creo Yo disparo normal y corriente Como siempre Tengo que practicar un poquito más Porque no juego todos los días Solo juego cuando grabo Debería jugar más horas seguidas Pero no sé Mata muy rápido, ¿no? ¿Sabéis lo que molaría de este juego? Que lo sacaran en PC Aparte de PC Que lo sacaran en la Play, tío En la Play 4 Por favor, sería increíble O en la 3 también, si queréis Pero la 4 sería muy guay O sea, me molaría un montón Ahí sí que jugaría todo el rato O sea, os lo juro Ahí me pasaría días jugando Porque claro Porque el móvil No es lo mismo que una consola El móvil es más Uf, me cuesta más, tío Utilizarlo para jugar En serio Ojalá tuviera un mando O la Play 4 Para jugar este juego Sería épico Vale, vale Vamos por aquí Y ganaría un montón de pasos también, eh O sea que Pero bueno Chicos, está a punto de terminar la partida Ya hemos terminado Y hemos quedado en segundo lugar No está mal, eh O sea, no está nada mal Para esta Hostia Fijaos Que soy tan malo Que me han quitado la liga O sea Tenía más de 3.000 copas Y ahora tengo 2.900 O sea, tengo que volver a subir a liga 3.000 O sea, la liga de las 3.000 copas Es que yo soy así de especial, ¿vale? Soy así de bueno jugando Soy tan bueno que me quitan copas Hasta bajar de liga Increíble, ¿vale? Cuando yo en realidad Conseguí como Casi 5.000 copas en su tiempo Pasa que actualizaron el juego Y las copas ya no valen para nada O sea, tienes que subirlas a la semana Entonces Es como Bueno, ya no tengo ganas de subirlas A ver a lo que me refiero, ¿no? Vale Vamos a ver ese tío Que no ha muerto, por cierto Tiene la armadura mejor del mundo Tiene la mejor armadura del juego Tendrá la armadura del nivel 36 Que no existe, creo Vale Nada Ese tío tiene la armadura del nivel 36 Me voy a cagar en todo lo que se menea ¡Tú! Muerte ya Ya está muerto Vale Aparte de los enfados Que creo que estoy Que voy a Que estoy a punto de recibir O sea, que voy a enfadarme un montón Aparte de eso Esta arma es súper chula Me ya me ha matado Un gracioso Con el francotirador Tenía que utilizar el niño El francotirador Joder, qué pesadilla, tío Algún día tengo que hacer Un video de las pesadillas De este juego, tío Lo juro, ¿eh? Las pesadillas Hay un montón de gente pesadilla, ¿eh? No es broma, ¿eh? Estas las pesadillas De los francotiradores En niveles que no tienen nada que ver Están las pesadillas De utilizar la linterna fantasma En el mapa de melee Haciendo el truco ese del hack O lo que sea Está ahí un montón de pesadillas En este juego No es broma, ¿eh? ¡Qué pesados, tío! Yo me quedo flipando Muchas veces Vale, vamos a ver Perfecto También está la pesadilla De utilizar la linterna fantasma Cambiando de arma todo el rato Para lanzar un montón de fantasmitas En vez de solo uno Cada cierto tiempo O sea, ese también es una pesadilla Vale Vale, 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 vale Vale, vale Perfecto, perfecto Vamos bien, vamos bien Frank Tú y yo Venga, atentos Atentos, atentos No viene alguien por aquí Tiramos un fantasma O sea, un fantasma Digo yo, un dragón Perfecto Le tiramos el dragón De Juego de Tronos Y lo fundimos Mira, 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 mira Mira eso ¿Dónde va? Pero ese mono es tonto Vale Hay un objeto que es el mono Que a mí me gustaba mucho Y me gusta Pero es un poco tonto a veces, ¿eh? No sé si lo habéis visto Ese monito Reconoce los jugadores Y te persigue, ¿vale? Pero a veces se le va a la cabeza Y se va a unos sitios Que te quedas flipando Yo muchas veces me he quedado flipando Es un monito Que tiene una especie de platos En la... Ahí, ¿vale? Y está bastante guay Porque puedes llegar a mucha gente Puedes matar a alguien Porque es automático O sea, te persigue Pero a veces Cuando la persona se va a dar un sitio Es tonto Se pira O sea, es que es demasiado random En serio Me hace mucha gracia Ese objeto Antes lo he utilizado un montón Pero es que, claro Yo los objetos que ahora utilizo son Este de aquí que estáis viendo, chicos Porque es el mejor para mí ¿Veis? Vosotros haces así Y lo matáis ¿Veis? Ya está O sea, el dragón es el mejor para mí Junto con... La resurrección No puedo vivir sin ella Y este Este es el monito Que decía yo Atentos ¡Este es! ¿Veis? Ahora ha funcionado muy bien Perfecto Pero anti... O sea, hay veces que se queda Uno flipando Mira, 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 mira ¡Bum! Ahora ha funcionado muy bien Y ha explotado una bomba nuclear Al lado nuestra Mucho cuidado con la radiación Que podemos morir Atentos Vale, vamos a ver Frank Ponte las pilas, tío Que estamos a punto de quedar En primera posición Y me gustaría quedar en primera posición Si... No, no Si me va a quemar el tío este me voy Eh, tío, compañero Me cago en todo lo que te menea Eh, que te mato, eh Me cago en todo Mira, mira, mira Un tío aparecido por aquí El mismo que ha aparecido antes No, no lo estoy matando Ni siquiera le estoy dando Tendré que utilizar esta arma Y aún así no lo voy a matar ¡Joder, tío! Hay gente que tiene armaduras Que te quedas como flipando En serio, no es broma, eh Míralo Míralo, tío Aún me mata gente por la espalda Con una motosierra Antes de matar a alguien Esto es increíble Me quedo alucinando Me enfado mucho, eh Hay veces que con este juego me enfado Hostia, pero con el juego que más me enfado Con el Call of Duty Con el Call of Duty, tío Es algo increíble O sea, me enfado tanto Me entra la risa De lo que me enfado A ver Vamos a ver si el mono ahora hace Cumple con su labor Que es intentar buscar gente Míralo, él sigue a su bola Él se va por allí Míralo, él se estampa contra la valla Joder, tío Y se estampa contra la valla Eso sí que ha sido épico Bueno, chicos Hemos terminado la lucha He ganado copitas Al menos creo que podría subir a liga Otra vez Eh... Porque he bajado He jugado tan mal Que he ido bajando de liga Bueno, pero eso suele ocurrir No pasa nada O sea Tampoco me voy a morir La verdad Y bueno Rey de la colina Estamos aquí, chicos Última pelea Estoy en el puesto 6 Porque la máquina ha decidido Que soy así de malo Mira, otro Enrique Mubi Jajaja Compañero ¿Qué te he visto? ¿Qué te has puesto en mi nombre? Vamos a ver Aquí Tiramos un mono por ahí volando Y cambiamos de... ¡Hostia, no! Me cago en todo Que he utilizado el dragón Antes de... De... Antes de nada O sea Lo he utilizado como un par reglas No tiene que haberlo utilizado Pero bueno Tenemos a un Enrique Mubi con nosotros Este chaval nos va a ayudar A matar gente O sea Que va a intentar matarnos Quiero decir Vale Vamos a ir a por ellos Atentos A ver Compañero Que te mato Que te mato Ahora me da pena matar a Enrique Mubi Tío Porque es un suscriptor Joder De igual Si lo veo lo mato ¿Vale? Y si estás viendo este vídeo Pues nada Que lo siento Que es que A ver Si te pones ahí delante mía Yo te voy a intentar matar Aunque tú juegas muy bien Por lo que se ve Porque está el tío cambiando de arma Que parece un loco Joder mía Hace esto Y dices ¿Qué le pasa? ¿Le ha entrado algo? Vamos a ver Mira, mira, mira Mira, mira Uf Me voy, me voy Me voy Me voy chaval Este mapa no es muy bueno Para esta arma ¿No chicos? Mira Enrique Mubi Este mapa no es demasiado bueno O sea Este mapa es un poco malo ¿No? Para esta arma Es que hay mapas Que no valen para todas las armas ¿Eh? No os penséis Que hay mapas Que están recomendados Para otras armas En plan 6 O sea No sé cómo explicarlo Mira, mira, mira ¿Este quién es tío? Ah vale Pensé que era Enrique Mubi Digo que me está Jugando bien el chaval O sea que Hay gente que juega muy bien Vamos aquí Matamos a este El antirón agoma nuclear Perfecto Venga, 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 venga Uf Si me da con el dragón me mata Tío El dragón es muy bueno La mascota dragón Os lo digo en serio Quita demasiada vida Tío Vale Frank Ponte las pilas Es que Frank Lo que me gusta de esta arma Es que para hacer una miniatura Es súper sencillo Tío De buscar una miniatura Con este arma Simplemente Matas así un poquito Vale Matas Cargas Y haces así Y haces miniatura Queda muy chulo tío Es que queda muy chulo Queda muy chulo en serio Vale Continuemos A ver Venga, venga, venga Venga, venga Ojo tío Me han matado Normal Y con una pistola ¿Sabes? Ah vale Lo de la pistola Me lo explicasteis Me dijisteis en Facebook Que la pistola En realidad No es una pistola O sea Es decir Si la veo muchetada Simplemente es que La skin no ha cambiado ¿Vale? Será un arma antigua Con una skin de pistola Vale, vale Ya lo voy pillando Vale, de acuerdo Pero es que Joder Eso es un poco tonto Yo no sé por qué no ponen las skins Correctas O sea La compañía esta Hace cosas raras a veces Pero la verdad es que Son los mejores Así que bueno Pues el juego que han sacado Quiero decir Vale, Enrique Mubi Tío, casi te mato otra vez Pero no ha podido ser Pues nada Enrique Mubi Se quedan tranquilos Y se ha puesto hasta A mí mismo Logo de esto Qué fuerte Qué fuerte Bueno Pues nada chicos Un saludo para ese chaval Si me está viendo en el vídeo Y que me deje un comentario Abajo En el vídeo Para yo saber Para ver si lo ha visto Porque igual La gente se pone mi nombre Y ni siquiera ve mis vídeos Eso sería muy fuerte Pero bueno Chicos Espero que os haya gustado el vídeo A mí me ha gustado Jugar con esta arma Frank siempre mola O sea Mola muchísimo Es un arma que me encanta Desde la primera vez Que la jugué Y al nivel máximo Mejora mucho Es súper guay tío Quita muchísima vida Y mata muy rápido ¿Vale? Eso sí Hay que saber apuntar muy bien Chicos Tiene un punto de mira O sea Tiene un punto de disparo Muy pequeñito Es como muy preciso ¿Vale? No es en plan Como esto Por ejemplo Obviamente O como esto Que incluso Esto tiene más 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 rango de disparo Esto no Esto es como No sé cómo explicarlo Es bastante Hay que apuntar bastante bien Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao chao